¡Vamos a un lugar que ya tenés! ¡Hasta allá, huirá! ¡Muy bien, ahí ya está, empezó! ¡Extra, madera, el champa que trae! ¡Ahí está el señor regalde del gobierno local del distrito de Pabucarán, Mauricio Guaya Pérez! ¡Ahí está el champa chau! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, señor Mauricio Escobar! ¡Ay, ay, ay! ¡Prr! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Cambio, cambio! ¡A ver, brazo, brazo, hijo! ¡Brazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uxtatón, uxtatón! ¡Vamos! ¡A ver, ya, pacha! ¡Ay, ay, ay! ¡Uxtatón, a ver! ¡Ahí está! ¡Uy, bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡De esta manera, señor! ¡La apertura! ¡Adelán! Bueno, vamos a llamar al señor En serio santo A la cuenta regresiva De 5, 4, 3, 2 Ahí está, ahí está Ahí está Muy bien Recordamos a nuestros amigos participantes La puntualidad también va a considerarse en puntaje Bueno, pasa, pasa el señor Cambio, cambio Ahí está nuestro amigo Oso También participante en categoría libre Ya listo, muy bien Muy bien Vamos, vamos, vamos a ver Vamos a ver Ahí es por limpio Vamos, 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 vamos Muy bien Eso Muy bien Claro, claro Vamos a recordar Amigos participantes De los diferentes lugares En categoría libre Vamos a considerar Atención La vestimenta La vestimenta Y la puntualidad Lo más importante Ahí está Muy bien Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y al señor Mocelino Raimundo Zuncaray ¿Dónde está el señor Santiago Babilán Desde Sotopampa? Seguramente está listo Ay, ay, ay Esto es concurso De Cuchuscha Categoría Cúster Ya, listo Ahí no más Bueno, se debe estar preparando El señor Nicanor Ataipoma Centeno Y el señor Carlos Matamoros Laine A ver Estamos calificando Japarico Y también, ¿verdad? Estamos calificando Japarico El jarabe Claro que sí Ahí ya está Ahí no más Él pasa Allá El señor Ahí ya está Muy bien Claro que sí Esto es concurso De Cuchuscha En su categoría Máster Organizado pues Por el gobierno Local Del distrito De Cautera El señor Alcalde Mauro Guardia Muchas gracias Ahí está Vamos Ahí está Ahí da y vuelta Muy bien Vamos Hola, hola, hola Estamos preparando Al siguiente participante El señor Elbidio Serrano Ortiz Y el señor Santiago Laminan Escobar Muy bien Ahí está Ahí está Santiago Cambio, cambio Vamos Ahí está Santiago Vamos Santiago Ay, ay, ay Eso A ver, a ver Acá Muy bien, muy bien Ahí está Ahí está Nuestro jurado Rayo Ahí está Ahí está A ver Rápidamente Señoras y señores Ya estamos llegando El máster A su fase final Ahí está Gran Cuchucha Cuasibolo 2019 Y así duele A tu maracitacue Sigue, sigue Sigue, sigue Bueno Alejandro Y el señor Santiago El señor Santiago Y Alejandro Van preparándose Ahí está Muy bien Muy bien Ya de vuelta Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, ay, ay Seguimos, seguimos Esto es categoría Máster Santiago 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 Ahí está Alicia Vamos, vamos Ahí está Ahí está Qué rico juego Cambio, cambio Cambio, cambio Az embfo G Jackson Adiós, tan Son Te Abang Cochuscha, Quasimodo 2019, Patungorantipacuy, gobierno local del distrito de Paucará, ahí está, muy bien, empezamos. A ver, ahí está, tenemos una niña extraviada acá en el escenario, por favor, tenemos una niña extraviada acá en el escenario, aproximarse. Muy bien, ahí está, Cochuscha, final, final, Máster, ahí está Máster. ¿Qué tal duelo? ¿Qué tal duelo? ¿Quién es el ganador? ¿El ganador quién es? A ver, Eustatio Escobar Loaiza. Eustatio Escobar Loaiza, el ganador. Eustatio Escobar Loaiza.